Las puertas vocales son el músculo más rápido de todo el organismo y el que más trabaja es el de toda la vida. Luego, para decir nada, porque el 80% ya saben que los del ritmo no tienen ninguna trascendencia, no se confundan. Las puertas vocales son solo mi-vocales. Todas las demás consonantes que están habiendo, pues solo entienden las cosas. Si hablas de solo mi-vocales, no entienden bien. I-A-A-E-I-A-E-DICHO. Por el pasatín, por la chica, por el pasatín, por el pasatín, por el pasatín. El significado del habla viene mayormente con las consonantes. E-DICHO. Si son intendedados, habrán I-M-A-M-A, I-M-A-S-O-T-E-DICHO. Que era un ejercicio de parigrafía. Si yo utilizo solo las vocales, pues significados en mis páginas. Caben muchísimas cosas. Ahora bien, si yo les pongo solo las consonantes, que es la punta de los pasatín, es mucho más sencillo de ver. Pues digo, mis cuerdas vocales, que tienen dos mitades, y están mitadas, etc., solamente eviten las vocales. Todo lo más es, todos estos centenarios, los estoy diciendo. Les voy a contar más. Estos son algunos de los problemas, ¿es lo que hay por ahí? Sí, aquí está. Ese señor es Eric Deneber, ya me dio. Y dejó planteados tres grandes problemas que la fisiología y la pedagogía sigue sin resolver, pues no. Pero los pospuló correctamente. Uno, yo ya lo he expuesto, que es este de la cadena. Yo no sé qué palabras puedo usar, pero tengo un plano. Ustedes, la gente, saben de qué van a hablar. Y luego no hablan. Algo así como decir que antes de pronunciar las palabras, realmente ya saben lo que hay que hacer. Si no, todavía ustedes no saben sucede. Pero hay otro que se refiere al recurrent, que es este nervio. Este nervio es el beneficio, viniendo a las células vocales. Ellos presentan los cuatro principales y que vienen en el habla. Si fuéramos hablando de un sordo que está hablando por textos, pero no sería eso. Serían las manos. Eso es lo que vamos a mirar. El que va a las células vocales, yo sé que es casi tres veces más largo que los demás. Es decir, sabemos la velocidad a la que circulan los impulsos nerviosos. No sabemos a qué equivalen, pero sabemos la velocidad. La velocidad, la longitud y también el diámetro. Y sin embargo los cárcelos no salen. Hablamos que esa es más depisa de lo que debería. En algunos casos hay quien no para. El día de hoy me dijo que se calla, se ha sido malo. Por alguna razón hablar, pues estamos así desde hace millones de años, en eso, unos cuantos cientos miles de años. Hay que hablar. Si no hablar, pues no estoy ya tocando.